¡Hola gentecilla! ¿Tal como estáis? Aquí estamos de vuelta a nuestro capítulo más de esta fantástica serie. Seguramente este va a ser un capítulo chiquitín, pero a lo mejor no, quién sabe. Pero como veis ya está todo vacío y ya estoy empezando a quitar la arena, pero tengo que vaciar la parte de abajo. Así que vamos a intentar vaciar la parte de abajo. Y como son las 5 de la tarde, o sea, no voy a hacer un vídeo super largo, voy a hacer un vídeo chiquitín para... Quiero vaciar la parte de abajo y como me parecía que podía ser gracioso al menos, pues vamos a ver qué pasa. Como veis aquí está todo esto un poco así. Y vamos a buscar un sitio por el que poder tirarnos sin temor a morir. O sea, un sitio con agua. Aquí por ejemplo. Vale, ya está. Y bueno, como podéis comprobar, pues por debajo está esto un poco angosto. Angosto en el sentido de que es angosto de verdad. A ver, a ver. Entonces no sé muy bien cómo quitarlo y como... No sé, pensaba que iba a ser gracioso. Y a lo mejor me cago en todo por haberse me ocurrido esto a mí. No sé cómo bien quitar todo esto. Yo creo que lo mejor va a ser en plan a lo loco, ¿sabes? O no sé. A ver, es que no veo un cagao. No sé ni dónde estoy ahora mismo. En serio que no sé dónde estoy, ¿eh? Estoy perdido. Vale, para ahí parece que hay salida, así que vamos para allá. Igual una poción de visión nocturna no me vendría nada mal por aquí, ¿eh? A ver. Estoy haciéndolo a lo loco y no parece que esté funcionando muy bien, ¿eh? He de decir. No sé cuántas habré puesto ya. Pero parece que estoy vaciando cosas. Parece que esto está mejor ahora, ¿eh? Uy, sí, 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 sí. Madre mía. Me he perdido un poco. Igual se me ha ido un poco de las manos lo del agua. No sé. No sé dónde estoy. Ah, vale, que hay partes que por debajo no tienen... Es rarísimo el templo por debajo. Nunca lo había visto, es la primera vez que lo veo. Así que es normal que me extrañe. Hostia, tú, ¿eh? Creo que me he ido... No sé dónde estoy. Es como que tiene varias partes esto, no entiendo. A ver. Amigo, es como que tiene varios suelos. Es raro. ¿Vas a ver esto? Vamos a ver por aquí. Por ahí también he estado. No sé, estoy muy perdido ahora mismo. No sé dónde estoy. Vale. Pues por aquí ahora. No tengo ni buena idea de lo que estoy haciendo. Bueno. Gracioso va a ser verme hacer esto porque no tengo ni zorra de lo que estoy haciendo de verdad, ¿eh? Lo digo. Estoy poniendo cosas ahí random, totalmente. No sé por qué está dividido en partes esto. Pensaba que iba a ser todo de una parte subterránea y ya está. Joder. Esto parece muy hondo esta parte, ¿eh? Esto va a ser curioso... Lo que menos. Madre mía. Es que parecía menos hondo, ¿eh? De lo que era, en realidad. Es que se hace agua infinita, tío. Esto va a ser complicado de cojones vaciar esta parte de aquí abajo, ¿eh? A ver. Madre mía. Si me gastan ya todas las esponjas y mira cómo está esto. Vamos a poner luz. Para que yo falsitaros un poco la vista por aquí abajo. Porque mirad esto, lo grande que es. A ver si lo podemos ver así un poco. No. Ay. Madre mía. Esto de aquí abajo yo no sé si desenterrarlo, ¿eh? O sea, me lo estoy planteando ya un montón. Porque es gigante. Es que es más grande de lo que yo pensaba que iba a ser, ¿eh? Y tanto. Pero muy, muy grande. Yo creo que si vamos... Pues que claro, a ver. Vamos a recoger todas. Vamos a volverlas a que más. Y vamos a ver por dónde andamos exactamente. Bueno, pues todavía no he encontrado la herramienta que es. Tampoco me he puesto a buscarla, la verdad. La herramienta adecuada para recoger las esponjas. Pero de la mano funciona bastante bien. Es rarísimo esto, ¿eh? A ver. Tengo mucha curiosidad de saber cómo es esto por dentro. O sea... Ah, por debajo. Más que por dentro. De verdad, de verdad de la buena. Yo creo que a lo mejor vas a ir quitando de la parte de arriba. Aunque luego abajo quede agua, va a ser más fácil así, yo creo. Vale. No quiero perder ninguna, al ser posible. Esto es muy raro. Es como que es como una L. O una U. No sé. Por aquí. Madre mía. Que me he puesto a poner aquí cosas como locos. Yo pensaba que esto iba a ser, pues, de esta altura. De dos o tres de altura. Pero no, ¿eh? Es gigante esto. A ver. Voy a poner aquí una lucesica también. Porque no estoy viendo nada. Y me está dando un poco de dolor. Pues, va a ser un vídeo cortito. Para que veáis que voy haciendo cositas. Lo que puedo también. O sea, tampoco. Creo que acabo de perder una esponja. Es posible que acabo de perder una esponja. O a lo mejor no. No sé. A ver, un momento. Es que esto va a ser complicado. De Nes Juan, ¿eh? A ver. Hola. Puto bug. ¿Cómo lo odio? Se está haciendo de noche, ¿verdad? Deberíamos de ir a dormir. Pero quiero recoger todo. ¿Cuánto me queda? Uf, me queda casi un stack. Mira, aquí hay una que ni siquiera la he puesto. Se ha usado. Pero la he puesto como un loco. Vale. Joder. Por aquí hay un montón, ¿eh? Me molaría. Voy a poner algún pilar aquí. Ahí. Para ver. O sea, es que me estoy quedando ciego. A ver. Vale. 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 Esto es súper raro, chicos. No sé muy bien cómo hacerlo, ¿eh? Estoy un poco meditando la situación. Aquí abajo ya por lo menos no puedo espalnear de los bichos esos. Así que yo que sé, al menos algo que nos llevamos, ¿no? Lo he visto ahí fácil de quitar, pues lo he quitado, ¿sabes? Se crean unas corrientes muy extrañas cuando usas esponjas, ¿eh? Yo creo que esto deberían de intentar arreglar un poco, ¿sabes? Porque se crean corrientes un tanto peculiares. Porque mirad esto. ¿Esto qué es? ¿Sabes? ¿Esto de aquí qué es? Es un batiburrillo de cosas. Seguramente me haya dejado alguna por ahí abajo, ¿eh? Pues tal vez. Pero es que no las veo. Entonces, pues, como no las veo, pues... Pues ajo y agua. Madre mía, lo de abajo. Esto va a ser un show, ¿eh? Quitar todo esto. Pero vamos, ya lo estoy viendo. Muy difícil que va a ser. Bueno, de momento hemos atacado un poquito la zona. Creo que hemos recuperado casi todas y nos hemos dejado alguna apuesta como esa. Aquí está. Vamos a cogerla. Pero vamos, yo creo que está bien atacada. Vamos a hacer otra segunda incursión. Que no sé muy bien cómo hacerla. Por otro lado. A ver. Pero aquí es por donde he entrado, ¿no? Sí. Pues ya que tenemos que quitar esto en algún momento. Mira, esto se hace mejor así. Mierda, he quitado la arena también. Bueno, pues por aquí iré. A ver. La pala esta es la magia, ¿vale? O sea, estoy yendo a donde tengo las escaleras, básicamente. Por ahí. A ver. Bueno, te voy a quitar un montón de arena, como podéis ver. Pero sí me lo... ¿What? 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 Vale, que estaba aponeado ahí arriba. Y se ha sufocado el solito. Pobrecito. Igual he tenido yo un poco de culpa también, de que se sufocara. Pero bueno. Si no se ve. Tengo curiosidad de saber cómo es por fuera. Bien. O sea, el templo. Porque no me estoy haciendo a la idea de momento. Vale, vamos a ver, por aquí. A ver. Vale, por aquí. Todo esto es para salir, ¿eh? Pero bueno, ya lo he hecho una vez. Si lo hago una vez, no tengo que volver a hacerlo más. Así que... Y como todo esto lo tengo que quitar... Ah, vale. Creía que era un creeper. Pero no. Es el color del templo. Que me confunde. Vale, ya llegamos. Tengo que quitar bastantes paredes, como podéis ver. Aún. Es que ahí están mis escaléricas. Cuidado porque puede haber bichos. Y no me extrañaría nada. Porque me ha explotado un creeper antes. En... En... Ay, qué bonito. Qué bonito todo. A ver. En donde tengo la cama. ¿Sabes? O sea que... Me ha liado bastante parda. Casi pierdo todo. Porque luego al final consiguió dormir. Y cuando me he levantado, había otro creeper. Le consiguió matar. Pero claro, las cosas no estaban. Salvo aún. He visto yo ahí algo. Te disparo por si acaso. No voy a estar solo, eh. Voy a salir un poquito más lejos. Que no creo que me vaya a pasar el creeper. Todas las luces. Las luces del templo se notan dónde están, eh. A ver. Hola. Esa va a morir ya. ¿Veis? Lo tuve ya más medio. Vale. Pues vamos a quemar esto. Y por aquí tengo en alguno carbón. No. Joder. Estoy sin carbón ya también. Y vamos a quemar esto. Y yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Será un capítulo extremadamente corto, la verdad. Pero es que no quiero aburriros más con esto, la verdad. Y era por que tengáis algo de survival, yo qué sé. Bueno, vamos a hacer otra incursión, venga. Vamos a intentar agilizar esto un poco. Es que claro, esto va a tardar, ¿sabes? Y es que me da igual hacer cortes. Porque si es tiempo que tengo de esperar yo, son las 5 y 8 ahora. Si lo quiero subir para las 6 y no me va a dar tiempo ya. Madre mía, los boquetes que he ido haciendo con la pala. Ahí random. Pues nada. Es que con estas son pocas. Para hacer una incursión. Yo quiero mínimo un stack. Podría hacer un stack. Cuando consiga un stack, vamos. Bueno, podemos ir consiguiendo comida. Porque estoy también falto de comida. Vamos a ver si encontramos algo. Estoy falto de comida y me quedan 7 zanahorias, ¿sabes? Da igual, voy a tener que volver a mi base en algún momento. Así que... Un pollo. No veo ni un solo animal, ¿eh? Lo he desterrado todo. ¡Pollo! Que tranquilo está esto, ¿no? Un conejo. Ahí me vales, me has comida. ¡Conejo! 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 Ahí estamos. A ver. Pollo, ven para acá. ¡Pollo! Un otro conejo ahí. ¡Conejo! Bueno, pues tenemos algo de comida extra. A ver, mira, otro conejo aquí. Oye, tígalo, que esto todavía no se hayan arreglado, ¿eh? O sea, la snapshot nueva también todavía está lo de las... Lo de las... Que rompes una planta de dos de altura y se ve que estás rompiendo la otra planta, ¿sabes? Es en plan... Súper cutre. No sé. Arreglarlo. No cuesta nada, ¿eh? Digo yo. Eso sí que me parece que es una chorrada que se puede arreglar rápido. Bueno, básicamente estás llamando a una animación en animación. A lo mejor es que son muy vagos y no quieren hacer más animaciones. Puede ser, ¿eh? Bueno, yo creo que con esto nos vamos a hacer la última incursión y lo vamos a ir dejando por ahí. Lo siento, muchas veces sea un episodio chiquitito, pero es lo que hay. Es lo que hay porque tengo que hacer cosas. Estoy ocupado estos días, además. A ver, ¿cómo...? Es que hay que visualizar esto porque está jodido la cosa, ¿sabes? Porque el agua infinita no se puede dejar pasar en esta situación. A ver. Vale. Porque, a ver, si yo ahora hago ahí una incursión así lateral, no va a servir de nada, ¿verdad? No, se me vuelve a llenar todo. Ay, van a tener que hacer muros de tierra aquí abajo también. Pues yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Porque es que no creo que consiga quitar más cosas así de primeras. Uy, mira, me había dejado aquí esto. De primeras no creo que me consiga quitar así en plan... Tiene tanta agua. Pues me da a mí que voy a tener que hacer también aquí muritos, ¿eh? O yo qué sé. No sé cómo hacerlo, la verdad. Es que no va a haber ninguna forma rápida de hacerlo, porque como habéis visto he puesto dos de estas y se han vuelto a poner todo el agua. O sea... Entonces, a ver... Yo qué sé. Vamos a ver si conseguimos quitar este trocito de... No estoy viendo una mierda, ¿eh? Igual que vosotros, me imagino. Vale. O sea, he imaginado que ahí había una... Vale, me he perdido. A ver. Estoy haciendo aquí una pared, como podéis ver. No la veo, tío. Es que no veo ni la pared que acabo de hacer, ¿eh? Voy a imaginarme que está aquí. Yo qué sé. A ver. Voy a tener que hacer algo así, ¿eh? Yo creo, para vaciar esto. Vale, voy a poner aquí ya lo que viene siendo... Esponjas. Aquí ya yo creo que sí que podría yo hacer algo. Ahí veis. Estos no son esponjas, Ángel. ¿Ves? Así sí. Así sí. Sí. Va a tener que ser así, ¿eh? Como hacerlo. A cachitos. Porque si no, no se va a poder hacer. Pues nada, te decía, ahora ya sí que sí lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis cómo lo voy a estar haciendo. Va a ser un poco irregular. Más irregular que el otro. Porque no me apetece ahí ponerme yo aquí a medir los muros, ¿sabes? Pero va a ser como así, a trocitos. Poquito a poco. Con mucha paciencia. Y así mientras me aburra, pues me empezaré a quitar lo de arriba. O sea, la arena de arriba y poco más. Así que nada. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Dadas la like, favoritos. Y suscribiros a mi canal, que son 4 pies. Y me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejáis los comentarios o en el Twitter. Y nos vemos mañana más y mejor. Chaito. Adiós.